Dudé en salir, eso dice Remco Evenepoel después de la etapa 6 de la Paris Nice Que si no le vieron les dejamos el link en la descripción para que vayan a chequear de una No olviden de suscribirse a nuestros canales y donirse a nuestros grupos de Whatsapp, Facebook y Telegram para que reciban estos videos Apenas se publique empezamos con Remco Evenepoel Magnulty a 1 minuto 3 de ti Que tan decepcionado e inesperado está sobre lo ocurrido Bueno, inesperado creo que no es la palabra Creo que siempre habrán ciclistas al frente con una finalización como la que vimos Así que sí Las piernas estuvieron ahí Pero fue un error táctico Cuando Roglic atacó y dejó el paso completamente Tuve la intención de tratar de ir solo Pero creo que es mi culpa por haberme quedado en el segundo grupo Y después cuando Skeelmos y Magnulty atacaron Todo el resto me quedó viendo Y fue desafortunado que Buitrago se chocó, se cayó porque hubiéramos trabajado juntos Pero creo que para empezar fue mi error Pero también la falta de trabajo en equipo en el grupo Nos perjudicó Te iba a preguntar cómo dejaron que la fuga se vaya tan lejos ¿Qué pasó? Dice, sí, bueno, lo que estaba pensando fue un poco extraño Se sintió un poco triste ver a toda la gente viéndome Todos los ciclistas viéndome que yo empiece a trabajar en la escalada incluso Pero en la parte plana para alcanzar los puntos de bonificación La brecha empezó a subir Porque solamente era yo, Blasov y a veces Roglic Que estábamos trabajando para cazarlos Entonces sí, creo que fue desafortunado que no todos tuvieron la misma visión Y mentalidad de trabajar juntos De tratar de reducir la brecha O a cazarlos completamente Pero bueno, son situaciones que se presentan Fueron desafortunados para nosotros Pero fue El primer error fue el mío Por no haber atacado Por no haberme ido No haber alcanzado ¿Cómo te sientes de piernas? ¿Qué crees que puedes lograr este fin de semana? Dice, sí, me siento bien Fue un día rápido Si es que ves la El perfil de etapa Era una carrera larga Fue una etapa rápida Día rápido Me sentía muy bien Mis compañeros lo sabían Pero cuando vi a los del Bora Alinearse para hacer el ataque Me quedé ahí a la espera A ver qué pasaba Y bueno Seguirá en los siguientes días Veremos qué pasa No va a ser nada fácil Ahí lo tenemos a Remco Benepaul Que hemos escuchado Bueno, hemos leído algunos comentarios En otro video que publicamos Sobre una declaración que dio él Estos comentarios siempre dicen Que Remco Benepaul Espera mucho de los ciclistas Y es como que Espera que el resto de los otros ciclistas Hagan el trabajo Y que él no lo hace por su cuenta Entonces que por qué No lo hace él Que por un lado Aquí es nuestra opinión Aquí nos dirán ustedes Qué es lo que piensan Por un lado Sí tienen un lado Un punto Pero por otro Estaríamos de acuerdo Con lo que dice Remco Benepaul Que en muchas ocasiones Y refiriéndonos A la declaración que dio Antes en el otro video Que les invitamos A que vean Él había dicho Que cuando Magnulty tenía El milote Del líder Él esperaba Que el UAE Que es el equipo Que defiende Ese milote Que es donde está Magnulty Hubiera esperado Que ellos sean Los que vayan Y casen Y traigan de vuelta Wittreau Que fue justo Cuando ganó la etapa Y por ese lado Tiene razón Porque es cierto Que él es uno De los favoritos Para ganar la general Y para ganar La Paris Niche Pero no necesariamente Eso significa Que él y su equipo Tienen que todos los días Hacer todo el desgaste Porque él es el favorito Sino que Como todos los equipos También están ahí Son fuertes los equipos Estos equipos También tienen responsabilidades Y pueden Y o deberían En este caso Tratar de alcanzar A Wittreau Y no dejar que Se escape Sin alguna pelea No dejar que el UAE Teniendo el milote Del líder Deje que Wittreau Y Plap se escapen Y ganen la etapa Y le quiten el milote En este caso Plap le quita a Magnulty Porque son corredores Que pueden Traerlos de vuelta Pueden cazarlos Y es responsabilidad Del que tiene el milote Esta es nuestra forma de ver El que tiene el milote Tiene la responsabilidad De mantenerlo Y pelearlo Y tratar de ganarlo Son equipos fuertes Es verdad que está Benepol Está Rowlich Está Linus Con Bernal Que son los favoritos Para ganar la general Pero eso no significa Que no puedes O no deberías Hacer el trabajo Para defender Tus propios intereses También Porque obviamente Benepol Rowlich Todos van a querer Ganar la general Pero no significa Que desde el día uno Al día siete O ocho Que dura esta Paris Nice Tienen que hacer Todo el esfuerzo Todos los días Sacarse la madre Todos los días Solo ellos Para tratar de conseguir Su gran objetivo Si no esto es Como son varios equipos Varios equipos Pueden trabajar Para sus propios objetivos Sin esperar Que otros Lo hagan por ellos En este caso Como dijimos Estaremos de acuerdo Con el Benepol Que otros equipos Pueden trabajar Para mantener El milote En este caso Vení un poco De vueltas de ahí Disculpen si les confundí O díganos Si es que están de acuerdo O no O que opinan Y les invitamos A que vayan a ver Lo que pasó hoy día Les dejamos el link Aquí creo que es El botón En Youtube En Facebook Está en la descripción Unas a los grupos De Whatsapp Facebook y Telegram Para que reciban Directamente los videos De ahí Muchas gracias Yo soy Francisco Esto es Avesports Chao Chau 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 Chau